Mi camino empezó, por decirlo, en el año 2000, cuando ingreso a la escuela de diseño gráfico en la Universidad del Zulia. Allí estudié cinco años y de esa escuela pasé a la escuela de artes plásticas, donde también salí egresado como licenciado en artes plásticas. Desde el principio de mi formación académica, por decirlo así, yo empecé con la pintura, que fue como mis inicios. En un principio empecé con una serie que yo llamaba Las Malhembras, que era una serie de retratos femeninos. Yo vengo de una familia donde hay muchas mujeres, tengo tres hermanas y mi mamá, entonces eso me llevó a hacer esta serie de retratos. Luego, en la pintura yo empecé a incluir la costura. Mi mamá es costurera, mi abuela fue costurera y mi bisabuela fue costurera, así que siempre he estado rodeado de un sonido de una máquina de coser. Y un día yo simplemente me apropié de esta máquina de coser y empecé a incluir la costura dentro de la pintura. Entonces mi trabajo fue evolucionando a nivel plástico, a nivel de técnica. A nivel de temática siempre he dicho que mi obra es de cierta forma autobiográfica, porque de una u otra forma habla de mí o de mi contexto o de mi familia o de mis experiencias. Empecé hace un par de años, como cinco o seis años, a tocar el tema de la sexualidad, de la orientación sexual, porque bueno, es un tema que me interesa mucho y que me ha tocado a mí vivir en carne propia, dentro de este contexto bastante particular. Entonces a partir de allí sí hubo como un cambio radical en mi trabajo, que pasé de una obra de cierta forma figurativa a una obra, por decirlo no sé si conceptual, pero sí un poco más extracta. Me alejé un poco de la figuración, me alejé un poco de la pintura para dedicarme nuevamente a la costura. Sin embargo, mi formación siempre ha sido de pintor y en esta muestra, en mi trabajo más reciente, estoy retomando nuevamente la pintura. La relación que hay entre la técnica y mi propuesta como tal siempre ha sido un tema que he tratado de manejar y tener presente. En particular con la pintura es un trabajo muy íntimo, es un trabajo con pequeño formato, tengo un espacio bastante reducido en mi casa, entonces por allí ya esto me llevó a trabajar con estas miniaturas. Y siempre he sido muy, me gusta mucho el trabajo delicado, sutil, de repetición, de constancia, es un trabajo muy, de cierta forma lo diría hasta de meditar. Yo puedo pasar mucho tiempo encerrado en mi casa sin salir, sin conversar con nadie, en las cuatro paredes de mi taller trabajando. Prácticamente cuando estoy cosiendo, cuando estoy pintando, también es un momento para mí para pensar, para meditar de cierta forma. En el caso particular de la costura y de la pintura, me interesa mucho como la temática que estoy tratando puede resultar un poco fuerte o un poco agresiva en cuanto al contenido. Entonces trato de suavizarlo a través de la técnica. Cuando lo hago a través de la costura utilizo el bordado, que es una técnica que normalmente está también vinculada a la parte femenina. Estamos acostumbrados a que normalmente las mujeres son las que bordan, no los hombres son los que bordan. Entonces trato como de suavizar un poco la fuerza que pueda tener este mensaje para no cargarlo de agresividad. Porque una de las cosas que también me interesa es mi trabajo, no siento que es un trabajo agresivo, o es un trabajo como, mira, me están insultando, me están agrediendo, yo voy... No, al contrario, sí, me están insultando, me están agrediendo, bueno, yo te muestro esto de una forma un poco más sutil y como más suave con temas que, bueno, que desafortunadamente sí me parecen terroríficos, como es el hecho de, en algunas ocasiones, la homofobia, el respeto, la tolerancia, que ni siquiera tiene que ver tampoco con la sexualidad. Si toco el tema de la sexualidad, pero mi planteamiento tampoco es un activismo para un grupo de personas, simplemente, bueno, mira, vamos a aprender a respetarnos y aceptar al otro tal y como es. Entonces eso se ve siempre vinculado en la técnica que manejo, me interesa. Con esta muestra en particular, reconvertidos en Backroom Caracas, lo que estoy mostrando ahora, estoy tocando un tema que ya he venido desarrollando los últimos años, que es el tema de la identidad, de la orientación, de cierta forma también toco el tema del respeto y de la tolerancia hacia el otro. Simplemente mi propuesta es una propuesta muy personal, no pretendo con esto hablar ni de activismo ni decir que represento a un grupo o a ciertos grupos de personas, porque muchos pueden interpretarlo así, con el tema tan delicado que estoy tocando. Sin embargo, en esta muestra en particular empecé a incluir ciertos aspectos que anteriormente no había incluido en mi trabajo, que es como el tema político. Y no lo había incluido por la sencilla razón de que no me había tocado a mí en lo personal. Sin embargo, como lo había dicho antes, mi trabajo siempre ha sido muy personal y bueno, creo que a todos nos ha afectado de alguna u otra forma la situación que estamos viviendo en el contexto en el que yo me encuentro, en Maracaibo, que es donde yo vivo. Entonces, esto se puede ver reflejado en esta muestra, que es prácticamente como la unión de un trabajo que yo venía desarrollando, que es el tema de la identidad, de la sexualidad, de la orientación, con el tema político. Están las dos, me parece que súper vinculadas y bueno, el mismo trabajo en mi taller me fue llevando a esto que estoy haciendo actualmente. Gracias. 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 Gracias.